Hola, hoy en la clase de ciencias vamos a hablar sobre las plantas. El objetivo de esta clase es comprender la importancia de las plantas para la vida en el planeta. Cuando hablamos de plantas nos vamos a referir en primera instancia a seres vivos. ¿Qué características tienen los seres vivos? Quiero que pensemos, pueden darle pausa al video, incluso para poder pensar, a ver si necesitamos adivinar o recordar. Una primera vez que hablamos de este tema, como sabemos los seres vivos nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Esas son características que tienen en común todos los seres vivos. Ellos necesitan alimentarse, pueden respirar, ellos se pueden mover, tal vez no todos pueden desplazarse, pero sí se pueden mover. Entonces, si acabamos de mencionar estas características, ¿ustedes creen que las plantas son seres vivos? Bueno, las plantas tal vez no pueden desplazarse en sí como un perrito o como un caballo o como nosotros, pero ellas sí son seres vivos ya que ellas necesitan respirar para poder vivir, necesitan alimentarse, se desarrollan, se reproducen y mueren. Ahora, ¿qué sucedería si las plantas del planeta desaparecieron? ¿Se han puesto a imaginar qué pasaría en el planeta si no existieran más plantas? Entonces, nos invito a que escriban en su cuaderno, ¿qué sucedería si las plantas del planeta desaparecieron? Bueno, les comento que si las plantas del planeta desaparecieran, esto sería muy complicado, ya que dentro de las plantas nos vamos a encontrar con distintos tipos de arbustos, plantas con flor, sin flor, plantas que nos van a dar frutos de distinto tamaño, árboles, etc. Y todas estas plantas nos entregan algún aporte a todos los seres vivos que estamos en el planeta, no solamente animales, sino que también a nosotros, por supuesto. Recuerden que hay muchos insectos que se alimentan de las plantas, también gracias a esto también hay aves que se alimentan de esos insectos, hay mamíferos que se alimentan de esas aves y así sigue la cadena en donde nos vamos a encontrar ciertos animales que se alimentan de otros. Por lo tanto, si las plantas desaparecieran del planeta, lo más probable es que desaparecieran toda la vida de las flores de la Tierra. Ahora, ¿qué aporte nos entregan las plantas? Ya sabemos que las plantas nos dan oxígeno y gracias a ellas, ¿cierto?, podemos mantenernos vivos. También sabemos que nos entregan alimento. Vamos a recordar entonces que las plantas nos entregan diferentes beneficios, entre estos nos vamos a encontrar con el oxígeno, con el alimento para los seres humanos y animales y además el uso medicinal. Vamos a visitar primero la página donde nos habla de que las plantas nos entregan el oxígeno para poder aclarar un poco mejor esta idea. ¿Por qué se dice que nos dan oxígeno? Porque las plantas viven un proceso debido a su alimentación, el que nos permite tener oxígeno para poder seguir viviendo. Es por esto la gran importancia de cuidar a las plantas ya que sin oxígeno no podríamos vivir. Este proceso, niños, se llama fotosíntesis y es el proceso en el cual las plantitas toman la energía que les entrega el sol, además de alimentarse del agua, ¿cierto?, y ellas eliminan, después de vivir todo este proceso, van eliminando un químico y ese químico vendría siendo el oxígeno que es lo que nos permite a nosotros poder respirar. Ahora, ¿por qué se dice también que el otro beneficio es que es un alimento para los seres humanos y además para los animales? Porque la verdad es que nosotros no somos los únicos que nos alimentamos gracias a las plantas. Las plantas poseen una fuente de alimento para todos, ya sea en sus flores, cortezas, raíces, semillas y frutos. Con el pasar de los años, los investigadores han descubierto los diferentes aportes alimenticios que podemos obtener de las plantas. Recuerden que nosotros nos alimentamos de las plantas y así mismo también nos alimentamos de otros seres vivos, ¿cierto?, de otros animales. A su vez, los animales también necesitan alimentarse de las plantas para poder seguir manteniendo esa cadena que mencionamos anteriormente. Y por último, vamos a hablar del uso medicinal que nos aportan las plantas. Yo aquí en mi poder, de hecho, tengo algunos ejemplos que se los voy a mostrar. Las plantas, además de entregarnos aportes alimenticios, es decir, además de alimentarnos, también nos aportan en el aspecto medicinal. Muchas veces hemos estado resfriados o con dolencias de distintos orígenes, es decir, con distintos síntomas de otras enfermedades, no solamente de resfrío. Y nuestra abuelita o alguien de nuestro hogarcito nos recomienda beber infusiones de alguna planta, es decir, como quien dice, de estos tecitos de hierba o aguas de hierba. Esto es porque existen plantas las que ayudan a combatir malestares y evitar enfermedades. Yo, por ejemplo, traje acá, no se alcanza a ver muy bien, pero vamos a ver si existe la posibilidad. Esta hojita está seca, pero esto se llama cedrón. Bueno, ya, esto uno lo echa dentro de una taza, le aplica agua muy caliente, obviamente lo hace un adulto. Y esta hojita sirve para cuando huele, por ejemplo, el estómago. Acá tengo la canela, que es como una corteza. Ya, las personas a veces lo aplican en el té o en el arroz con leche, lo ocupan para cocinar, pero también tiene bastantes beneficios. Esto que tengo acá es una raíz, esta raíz se llama jengibre, es la raíz de una planta, ya. Y el jengibre también tiene bastantes propiedades, por ejemplo, es antiinflamatorio, es antiséptico, ya, tiene hartos beneficios medicinales. Y acá adentro, en este frasquito, tengo una semilla que se llama chía, ya, y también tiene bastantes beneficios, aportes alimenticios y además medicinales. Ahí en la imagen podemos observar distintas hierbas, cierto, que dependen de una cuerda, porque la mayoría de las personas utilizan estas plantas en forma deshidratada, es decir, las cortan, las secan, y así pueden permanecer mucho más tiempo guardadas para poder hacer su uso, pero también las podemos consumir una vez recién cortadas. Los invito entonces a hacer una actividad en la casa, muy breve, y la vamos a revisar la próxima semana. Van a tener que inventar un cuento sobre las plantas y qué sucedería si ya no existieran más, es decir, vamos a imaginar qué pasaría si ya se acabaran las plantas en la superficie del mundo. ¿Cómo sería este planeta? Tal vez además podríamos inventar dentro de ese cuento una solución para que todo volviera a la normalidad. Ahora, el cuento necesito que lo apoyen con un dibujo y que ese dibujo lo pinten. No hay una duración del cuento, es decir, no hay una cantidad de hojas que tengan que hacer, solo necesito que se concentren en crear una historia bonita donde se hable sobre la importancia de las plantas en el planeta. Cuando terminen el cuento, cuando terminen ese dibujo y lo coloreen y quede todo bien bonito en su cuaderno, necesito que además en otra hoja anoten un listado con lo siguiente. Vamos a anotar 5 plantas que alimenten a los animales. Luego vamos a investigar y vamos a anotar 5 plantas que nos brinden alimentos a los seres humanos, como por ejemplo el palto, que es el árbol que nos da la palta. Además, van a investigar y van a buscar 5 plantas de uso medicinal. Yo ya les mencioné 3, pero necesito que busquen otras que no sean las que yo mencioné. Yo mencioné cedrón, mencioné jengibre y mencioné canela. Ya la idea es que ustedes busquen otras que no sean esas porque si nos sirve para compartir y ahí para aprender más. Cualquier pregunta entonces la hacen a la delegada de su curso y yo les voy a responder y les voy a apoyar esta actividad mediante el grupo de WhatsApp frente a cualquier inquietud que tengan. Nos vemos la próxima clase. Chao. Chao. Chao.